Una vez que sea input o output, ¿Qué vamos a hacer? Pues o vamos a leer algo. Cuando es un botón va a ser un read. O ya sea vamos a escribir algo. Vamos a hacer un write. Ok. Si queremos encender, apagar una vez. Entonces, ¿Cómo hacemos eso? Vamos a empezar haciendo lo que sería Output. Botón. Mentira. Esto es output. Sí, output. Que sería una led, por ejemplo. Que es equivalente a escribir algo. ¿Ya? Porque vamos a mandar, van a ser señales digitales. ¿Ya? Vamos a mandar uno. O vamos a mandar high. O vamos a mandar lows en el tiempo. Ok. ¿Qué significa físicamente ese low o ese high? Si mi microcontrolador está de 3,3 voltios, si yo mando un high, si yo mando un 1, lo que sale físicamente del cable, digamos que acá hay un cable, ¿No? Lo que sale físicamente de este cable va a ser un voltaje entre 2 o 3,3 voltios. No es algo totalmente exacto. Lo importante es que esté en este rango. Y si yo voy a mandar un low, lo que va a salir físicamente en mi controlador es un voltaje entre 0 y 0,8 voltios. ¿Ya? Ok. Y si mi microcontrolador fuera de 5 voltios, pues tengo este rango diferente. Si es un high, va a ser un voltaje entre 2 y 5. Si es un low, va a ser entre 0 y 0,8. ¿Ya? Para mandar ese high, para mandar, para prender mi LED, lo que tengo que hacer es... Es escribir... Si es un 0 o un 1, si voy a apagar o poner un low, en este registro. ¿Ya? Esto de acá es otro registro. Otro registro. ¿Ya? Por ejemplo. Pero esto es reading. Un ratito acá se ha mezclado algo. Inputs. Ya, perdón. Perdón, perdón, me equivoqué en el orden. Vamos a hacer primero lo que es un... Input. Es decir, lo que estaríamos leyendo de un botón. Lo que estaríamos haciendo en un read. ¿Ya? Vamos a hacer Input primero. Esto es lo mismo. Voy a... No sé, yo voy a recibir highs o lows de mi botón. Si yo recibo entre 2 y 3,3 voltios, significa un high. Estoy leyendo. Si yo recibo entre 0 y 0,8 voltios, significa un low, pero en lectura. ¿Cómo voy a leer esto? Lo que voy a hacer es... Físicamente, el cable va a estar conectado a un lugar. Y para acceder a ese lugar, accedemos a través de este registro IN. En PIN. Por ejemplo, si yo quiero... Yo conecté 8 LEDs. ¿Ya? En el puerto 6. Entonces, el puerto 6 tiene 8 bits, 8 pins. Y a cada pin conecto una LED. Tengo 8 LEDs. Si quiero leer las 8 LEDs. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues me invento una variable. Esto es una variable que yo declaro. Ok. Y luego digo, ok. Lo que hay en el P6 IN. Sea lo que hay en la variable. Entonces, voy a leer lo que hay acá. Voy a leer los 0s y 1s. Y eso voy a poder utilizarlo acá directamente. Ok. Supongamos que en este puerto. Tengo un puerto con 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2. Signo horizontal, hagámoslo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Supongamos que he conectado LEDs, ¿no? LED 0. LED 1. LED, no, pues en este orden mejor. Se entiende bien. LED 0. LED 1, ¿ya? Y así tengo 8 LEDs. Y LED 7. Ok. Ah, mentira. No son LEDs, son botones. Estoy haciendo lectura. Botón 1. Botón 0. Botón 1. Botón 7. ¿Ya? Ahora. Tengo 8 botones conectados. Ok. Y yo hago esto de acá. ¿Ya? Y resulta. Que. El botón que está en el pin 0. Y pin 7. Son high. Resulta. Que los botones. Acá están. Apretados. En el 0 y en el 7. ¿Ya? Y en todos los demás. Y son high. Por eso acá. Va a aparecer un 1. Va a aparecer un 1. O en el microcontrolador. Acá voy a. El microcontrolador va a sentir un voltaje de. 3,3. ¿Ya? Y 3,3 acá. Y 3,3 acá. Y en los demás va a sentir 0. Por lo tanto. Eso significa un 1. 1. Y acá 0, 0, 0. ¿Qué es lo que voy a leer en este código? ¿Cuánto va a ser el valor que va a tomar esto? Como solamente estoy apretando estos dos botones. Y los demás no estoy apretando. Lo que va a resultar es esto de acá como lectura. Y en el código. Cuando yo quiera leer. ¿Cuánto vale esto? O ¿Cuánto vale esto? Voy a obtener 129. ¿Por qué 129? Porque. Se apretaron solo estos dos. Y los demás no. Entonces se forma este número binario. 1, 0, 0, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 0, 0, 1. Y este 1, 0, 0, 0, 1. Es este número. En hexadecimal. Que vendría a ser 8. Esto sería. 81. Y este 81 en decimal. Haciendo la conversión. Daría 129. Ok. Entonces eso es lo que resultaría al leer. Yo en el programa voy a leer esto de acá. 129. Yo tengo que interpretar que 129. Significa que estoy apretando solamente el botón 0. Y el botón. Y el botón 7. Ok. Entonces es así como funciona. Tac, 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 tac. Si solamente quiero leer. Lo que hay en el botón. 1. Y en el botón 4. Ya. ¿Qué es lo que puedo hacer? Esta es la lectura de todos los botones. Ya. Un ratito. Tac, tac. Sí. Ya. Y hago un mask. Hago un i. Con esto de acá. ¿Qué es 012? 012. 012 es este número de acá. Ya. Un ratito. Ah, no. 012, perdón. 012 es este número de acá. ¿No? Esto de acá es 1. Esto de acá es 2. Vemos que va a afectar al pin 1. 1 y al pin 4. Cuando yo haga lo que hay acá. Ya. Lo que hay acá. Que son 8. Y veces esto. Solamente van a sobrevivir las posiciones 1 y 4. Solamente van a sobrevivir esta posición. Y esta posición. Lo demás se va a hacer 0. Entonces solamente voy a leer estas de acá. Ok. Entonces eso es lo que se llama hacer un mask. Este es mi mask. Solamente me interesa en el 1. La posición 1 y posición 4. Entonces. Leo lo que es la posición 1 y posición 4. Haciendo la lectura de todos. Y. Vezes la mask. Ahora. Esto. Todo esto era en lectura. Ahora hablemos de salida. De output. Hablemos cuando quiero encender una LED. Hablemos de cuando hago un write. Ya. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener un registro. Que este es otro registro. Ya. Fíjense acá. Cuando les había hablado. Lo siguiente. Tengo el registro de dirección. Tengo un registro que se llama in. Entonces este in va a ser cuando yo vaya a leer. Lo que me dice mi botón. Tengo un registro que va a ser out. Que va a ser un registro donde yo voy a escribir cosas. Y voy a sacar acá voltajes. Que van a encender o apagar una LED. Ok. Ahora. Tengo ese registro. Out. Y lo que va a sacar es un voltaje de 3,3 voltios. Si es high. O 0 voltios. Si es low. Ya. Por ejemplo. Tec, 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 tec. Por ejemplo. Si yo quisiera. Que en el puerto 2. Quiero encender todos los pines. Ya. Tengo 7 pines que están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 7. Tengo 8 LEDs. Que están conectadas. Y quiero encender todas. De este puerto. Excepto el pin 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que en este. Payout. Este es el payout. Voy a escribir. Uno. En todo lado. Excepto. En el. La posición. Del pin 3. Que es lo que estoy haciendo físicamente. Estoy encendiendo. Todas estas LEDs. Toditas. Excepto. Esta de acá. La LED. 0, 1, 2, 3. Está. Apagada. Todas las demás están prendidas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear este número. Y voy a decir. P2 out. Sea igual a este número. Ya. Si yo quiero. El pin 3. Y el pin 5. Encender. Ok. ¿Qué es lo que hago? Me creo un número. Que afecta al 3 y al 5. Que vendría a ser. 0, 0. 0, 0, 1, 0. 1, 0, 0, 0. Fíjense. Esto de acá es el. Pin 3. Este de acá es el. Pin 5. Entonces al hacer. P2 out. O. O. ¿Qué es? Es. Set to high. Estoy haciendo que el 3 y el 5. Se vuelvan 1. Estoy prendiendo una LED. Cuando lo hago en este registro. Ya. Si quiero apagar. Ya. La posición 6 y 7. Pues voy a hacer un. Y. Negativo. Esto de acá. Es un número. Que me da la posición 6 y 7. Este número es. 1, 1. 0, 0. 0, 0, 0. Esto de acá es 12. 12 de hexadecimal es C. Entonces pin 6. Pin 7. Pin 6. Los estoy. Apagando. Haciendo un clear. Ok. Dudas. Preguntas. Ya. Tac, 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 tac. Ahora esta parte es importante. Fíjense. Preguntas. Preguntas.